El Liceo Bicentenario Francisco Bilbao Barquín es el primer establecimiento municipal de excelencia de la comuna. Nace en el año 2012 con sólo 46 alumnos y una propuesta académica que se ha ido consolidando con el paso del tiempo. Actualmente nuestro Liceo cuenta con 483 estudiantes distribuidos en 12 cursos, desde séptimo básico hasta cuarto medio, los que reciben una enseñanza científico-humanista basada en conceptos como la disciplina, calidad y buena convivencia escolar. Uno de nuestros sellos hace referencia a poder desarrollar en nuestros estudiantes justamente este espíritu crítico, desarrollar la responsabilidad, valores como el respeto, la disciplina de trabajo y eso se condice con las características que se van forjando también en ellos. Nuestro cuerpo docente lo integran 30 profesores, además de numerosos asistentes de la educación, donde destacan una encargada de convivencia escolar, trabajadora social, un psicólogo y una paramédico. La infraestructura del Liceo está compuesta por 12 salas de clases, una sala de enlaces, un laboratorio de ciencias, sala multitaller y biblioteca, además de un amplio comedor para los estudiantes. El Liceo Bicentenario cuenta con diversos talleres extraescolares que complementan la formación académica de los estudiantes. Entre ellos destacan los deportivos y los culturales, donde resaltan los talleres de teatro, literatura y ciencia joven. Los talleres en general dan el espacio para que los chicos puedan trabajar todas aquellas habilidades que dentro del aula no se pueden trabajar. Los talleres les entregan otra opción, desde otra mirada. En nuestro establecimiento, además de la formación académica de los estudiantes, promovemos el desarrollo de habilidades artísticas creativas, inculcándoles la pasión por la música y la pintura, lo que los lleva a desarrollar su imaginación y a trabajar en equipo, fomentando la sana convivencia entre los alumnos. En este colegio, las artes visuales y artes musicales son tremendamente valoradas dentro de la formación integral del estudiante. Existe un apoyo y un respeto por dignificar esta asignatura como complemento del currículum que reciben los estudiantes desde el séptimo a cuarto medio, ofreciéndole la oportunidad y experimentación de diversas habilidades y destrezas. En el año 2017, nuestro liceo tuvo el honor de ver partir a la primera generación de cuartos medios que egresa de nuestro establecimiento, los primeros estudiantes en concluir su enseñanza en el Liceo Bicentenario. Para mí, ser parte de la primera generación de egresados de este liceo ha sido muy significativo, ya que he adquirido muchos conocimientos, mucho aprendizaje, tanto académico como valóricos. Realmente me voy muy contento por lo que hice y que yo sé que las generaciones futuras van a ser. Liceo Bicentenario Francisco Bilbao Barquín Un establecimiento municipal que entrega educación de calidad, donde nuestros alumnos reciben las mejores herramientas para enfrentar su futuro. Un espacio de participación democrática donde todas las opiniones son importantes. un espacio de participación Gracias por ver el video.